Y aunque no lo puedan creer, en Miami hay una persona con gorro de lana, con doble polerón, digo. Incluso creo que tiene chiporro su polerón. Luis Jerez, bienvenido. Luis Jerez. Cuéntanos qué hora es allá, qué temperatura tienes tú registrada, que está marcando ahora el termómetro. Y nos da detalles de esto que ha sido bien insólito y nos sorprende a todos. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Hola, bienvenido. Mira, estamos nosotros a... Oye, bueno, no tal modo, pero es impresionante saber que está así de abrigado en Miami. Dicen que hay ocho grados. Ocho grados, lo mismo que en Coyhaique en este minuto. Coyhaique, chiquillos de Coyhaique, en Miami tienen la misma temperatura. Michelle, este panorama va a cambiar. ¿Cómo se ve aspectada la situación? Ah, me salió como astrología. ¿Cómo se ve aspectada la situación los próximos días? Bueno, es una situación que es completa. Primero hay que partir que ellos están en invierno, como nosotros estamos en verano. Es una situación que es completamente inusual. Hace 28 años que no ocurría esto en Miami ni en Florida. Es una situación que ha afectado toda la costa este de Estados Unidos, la parte norte, Canadá. Y que sin duda ha sido, yo creo que, un sistema, una ola de frío la más potente que ha registrado Estados Unidos hasta el momento. Es una situación que va a continuar, va a ir debilitándose la parte más intensa. Ya se desplazó lo más al sur que podía llegar y ahora comienza como a retroceder. Pero en su retroceso sigue aportando bajas temperaturas. Ahora me dicen que Luis nos escucha y nosotros lo escuchamos a él. Luis, ¿hola? Hola, ¿hola? Hola. No, no está. ¡Luis! No está. Oye, ya, un poco para hacer la conversación. Sí, ah, perdón. Pero al aire se escucha, porque nosotros no escuchamos a Luis acá en el estudio. Es el tema. Pero Luis, por favor, cuéntale a todo Chile qué está pasando. Mira, estamos ahora con dos horas menos que Chile. Tenemos de temperatura ocho grados. Ahora me dicen, Luis, ¿está saliendo el aire? Sí. Sí, perfecto. Qué impactante. Bueno, no, no. Y el frío es como que estuviéramos al lado de la cordillera. Ahora te escuchamos por lo menos nosotros, Luis. Muchas gracias. Sí, ahora, perfecto. Hay siete grados, nos contaban. Y a ver si puedes reiterar la información. Es primera vez que tú vives esta situación allá en Miami. Te estás muy abrigado. No, no están los detalles. Yo esta información la viví en el 2015 en los parques de Disney. Ya. Me tocó un día que no pudimos entrar porque también estábamos en la misma temperatura. Ah, mirá. Esto ocurre normalmente, para que ustedes sepan, en las fiestas de Christmas y Año Nuevo baja la temperatura. Porque, claro, uno imagina Miami y piensa polera, traje de baño, short. Sí. Nunca. Nunca. Un gorro de lana. Pero ¿sabes qué? Uno sé qué es lo que dice Luis. Porque a veces, yo una vez fui en febrero y me fui con polerita, short en el avión y nos bajamos y yo creo que eran ocho grados. No, no era nieve porque eso sí que era raro. Pero uno tiene la imagen de que Miami es siempre cálido, siempre sol y nos entumimos, nos entumimos de frío. Tuviste que comprar una parca. Luis, te escuchamos. Pero yo estoy con primera capa puesto. A ver. Cuéntanos qué tienes puesto. A ver. Muéstranos, porque está como si estuvieran Coyhaique. Sí. Es verdad. Mira, estoy con un polerón con gorro. Ya. Ya. Una casaca sin manga. Ya. Y ahí esto, para que no se desmayen, es la primera capa. Es simpática. Oye, ¿cuándo empezó esto y cuál ha sido el momento de mayor frío que han tenido? ¿Cuántos grados tuvieron en estos últimos días? El mayor frío fue ya el día sábado. Ya. Y para el año nuevo ya teníamos frío y la gente en la fiesta ya andaba abrigado. ¿Cuánto? ¿Qué temperatura tuvieron el sábado? ¿Qué temperatura fue? Hemos estado con la misma temperatura, ocho grados, diez grados. Pero el tema pasa que corre un viento como que estuviéramos alrededor, como que estuviéramos en Cerro del Plomo con manquehue. Mira, oye Luis, es interesante. ¿Dónde está el supermercado de la señora Raquel? ¡Eres vecino mío, Luis! No, es que yo era jefe de mantenimiento de ese supermercado y nos encontramos varias veces y nos saludamos. ¡Ah, claro! ¡Qué supermercado! ¡Claro que sí! Mira como Luis, te lo tomo el río. Es que con el gorro no te había reconocido, Luis. Oye, Luis, mira, nosotros estamos con Michelle también acá, que nos va a ir entregando también antecedentes de lo que tú nos estás relatando y estamos viviendo. Tenemos la imagen en vivo y en directo. Miren, aquí tenemos unos patos. A ver, a ver. Estas son las mascotas de aquí del barrio. ¡Oh, los patos están cubiertos! ¡Oh, mira! ¿Sí? Pato para tu lecho. Aquí nace una cantidad, pero inmensa. O sea, en esta fecha ya vamos a tener diez, treinta patos andando por el barrio. Bueno, Michelle, vamos pimponeando y explícanos un poco qué está pasando y hasta cuándo, porque hay muchas personas que a veces están planeando su viaje bajo el dólar, hay hartas posibilidades, hay paquetes súper atractivos para viajar. Mira, para tener una idea, allá en esta época igual la temperatura varía entre los 16 y los 20 grados, 23 grados, es una temperatura que sin duda es mucho más baja de lo que están acostumbrados como promedio a través de los años. Hay años que han habido temperaturas bajas como esta, como decía Luis. Pero, para quienes piensan viajar próximamente, va a continuar el frío, pero de a poquito va a ir subiendo la temperatura. Ya la próxima semana esperamos que la temperatura comience a subir por sobre los 17 grados, 18 grados, y de a poquito es una condición que va a ser lenta, no de un día a otro va a cambiar completamente. Recordemos que allá están en invierno, que están siendo afectados todavía por esta ola de frío, que comienza su retirada, pero que va a seguir afectando por lo menos una o dos semanas más con temperaturas más bajas de lo normal. E incluso ya la próxima semana se pueden esperar algunas tormentas un poco más eléctricas, que pasan a veces nosotros con estas lluvias que están muy acostumbrados en el sector de Miami a tener cielo con nubosidad parcial, después pasa algo de nubosidad, tormenta eléctrica, y después vuelve a salir el sol. Pero es una condición que por lo menos durante este fin de semana y durante la próxima semana todavía se espera que se mantenga con temperaturas un poco más bajas, pero paciencia es una situación que ha afectado mucho a Estados Unidos, que tiene completamente complicado muchos estados de la zona este, y que sin duda va a ser un fenómeno de estudio y todo esto producto también del cambio climático, que no se puede negar, cada vez los efectos de los fenómenos meteorológicos van a ser más intensos, y este es un súper buen ejemplo de lo que pasa en el mundo. Oye, quería preguntar a Luis, ¿usted antes recibió algún tipo de advertencia, algún tipo de sugerencia por parte de las autoridades? No, nada, no, no, no. Ya, se lo tomas con tranquilidad. No, porque es un tema normal que ocurre en esta fecha, solamente que es muy baja la temperatura, más tarde va a salir el sol, pero vamos a tener ese viento helado. El tema es que en algunas partes de Florida, de hecho en Tallahassee, tuvieron incluso nieve. Más al norte, exacto. ¿Eso ya ha pasado Orlando? Claro, exactamente, es el norte, ha pasado Orlando, incluso nieve, o sea, hacía 30 años que no nevaba en esa zona. Las casas. Pero si tenés que pensar que hace dos días atrás cerraron los parques. Los parques de entretención. No se ocurre nunca. Y los parques, y los cerraron Luis, los parques de entretención, porque no pueden funcionar con tanto frío, porque el público finalmente no llega por el frío que hace. No, es porque el público no llega. Ya. Los que funcionen van a funcionar. El problema es que no llegan los del público. No llega el turista. O sea, piensa que estamos, piensa que hasta el domingo hay vacaciones de invierno. Ah. Los niños regresan el lunes a clase. También me gustaría saber. Pero tenemos pronosticado lluvia el domingo, lunes, martes, y sale que va a haber sobre 25 grados. Me gustaría saber, Luis, si las casas, los edificios, están condicionados para recibir tanto frío en esta época. Aquí todas las construcciones, por norma, tienen aire acondicionado. Entonces tú solamente colocas automáticos y eso regula el frío y el calor. Sí, Luis, una de las cosas que llama la atención es que hace pocos meses atrás vivieron un huracán. Es decir, también en Miami, Florida ha estado como acontecido con distintos efectos climatológicos que uno cree que se resisten bien, pero yo no sé si la verdad que la ciudad a veces como que no resiste del todo bien todos estos cambios. Sí, ningún problema. Tú vas a la tienda y vas a encontrar. Ya no hay gorro de lana. No hay gorro de lana. No hay gorro de lana en Miami. Yo tengo gorro de lana porque yo fui a pasar la fiesta de Navidad a San Petersburgo y nosotros sabemos que ya se frió. Sí, claro. Esa es una ciudad que está al lado de Tampa. Ah, perfecto. San Petersburgo, Florida. Pero tenemos que saber que hay un presidente que dijo que no hay problema climático. Así es. Oye, y de hecho dijo que hacía falta un poquitito de calentamiento global porque hacía mucho...